Que pasen años, yo a ti te extraño, yo no te hice baño, yo no sé que tú tienes conmigo Ya no me haces daño, oh, no me digas Tú haciendo el subnormal, si viene con dos da igual, todos sangramos igual Ella quiere que le compre un mini, pero bebé yo no tengo money Vamos a robar lo que es más funny, corro de la poli como Lori y Moni Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da para ti, o una foto tuya atrevida que me llega a mí Mastiba el deseo, de ti me dan ganas, y te llamo porque sé que nunca hay trap Eres una bandera, me haces sentir tú pa' Shakur, baby, tú pa' Shakuzzi Ella es diferente, no le gusta por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila, no te va a pasar ninguna, si andas con los kilos Estamos encurazados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados Tú a mando una bala que te caiga atrás, tú dices que no da para, ven y para esta pelea Almova hasta los dientes, la mula y la garganta, pasado de piqueta en la calle nadie me aguanta No le gusta I ain't got no pa' 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 New track I ain't got no pa' 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 Nunca te compadre estilén Fabulosa y perra al fin No llega pa' Que montamo' la disco en la calle Y esto Nacchi na' tigueto 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 Poca样s 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 Eres una bambina Me hace sentir tu pachacur Baby tu pa'l shacuzzi Ellos diferentes no le gustó por mi music Vamos pa' la clandest Tú tranquila No te va pasas ninguna si andas con loquila No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh 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 I love you so much Oh 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 I love you so much One day I met a girl Beautiful smile haircut Loving for sight I don't know how Something just could happen